hola hola mis glamurosos hermosas bienvenidas a un videito más aquí a nuestro canal makeup on this glamour, el día de hoy chicas ando de cara lavada solo traigo mi tónico y mi ácido hialurónico que es este, estoy utilizando este nuevo productito que espero me ayude con ustedes saben mi problema de que tengo toda la vida, bueno desde como los 18 años y no se me controla con nada, se controla, vuelve y todo eso así que he estado probando algunos productitos que me han ayudado bastante a mejorar varias áreas y ahorita después de que se fue la innombrable de cada mes vean como me quedo mi cara con bastantes granitos prendidos pero pues obvio ya 2-3 días después de que se va eso la innombrable pues vuelve mi cara a la normalidad con granitos ya más apagaditos, no tan volutuosos y más tranquila mi rostro entonces el día de hoy voy a hacer un maquillaje super rápido, es una arreglate conmigo express así que comenzamos para no alargar tanto este video y si te interesa ver este maquillaje express quédate con nosotros a ver el videito voy a comenzar, yo ya tengo, les digo mi cara lavada, mi tónico, mi ácido hialurónico aún no se ha pronunciado, pero es este para que no quede duda voy a colocar esta cremita de Elements que he estado probando y me ha encantado, es una cremita hidratante pero con un poquito de glue solo un poquito porque no quiero quedar tan brilloso que mi cara tiende a ser grasosa en esta área así que quiero un poquito de glue nada más no así tanto y pues hidratar mi piel eso es lo que te da me gusta porque te da una luminosidad super natural oh y traigo ya también mi cremita de contorno de ojo que esa yo la utilizo día y noche chicas que les dejaré también un videito aquí de los productitos que he utilizado en estos meses y me han encantado más que nada para eso de mis ojeras porque vean a pesar de que llevo ya 8 meses sin dormir bien prácticamente 5 meses durmiendo casi nada y pues mis ojeras no están tan marcadas como un apache están un poquito cafecitas pero no tan marcadas como deberían de estarlo así que voy a hacer este videito también para que estén pendientes bien ya que ya que ya está mi crema hidratante dejo que se consuma para aplicar el siguiente producto mi siguiente producto es este primer de Benefit que a mi me encanta chicas yo lo utilizo diariamente en lo que es esta área mi nariz un poquito en la frente y un poquito en esta zona que es donde tengo más marcado el puro y todo eso de mis imperfecciones entonces me ayuda bastante a mitigar todo eso y después de mi primer me encanta porque vean queda mi piel súper suavecita se siente y ayuda a cerrar todo ese pulito abierto y pues mi maquillaje queda un poquito más perfiladito más selladito y pues de mejor visibilidad de ahí sigo con esta base de infalible que es 24 horas y de igual manera aplico aquí aquí mi nariz y en toda esta zona que es la de mis problemas de aquí traigo para acá y lo que les he dicho chicas siempre aplica directo la base en la zona de las imperfecciones y con mi dedo lo distribuyo por todo mi rostro lo hago con mi dedo para que quede bien distribuida y con la esponja pues no se absorba todo el producto nada más y no me quede nada del producto de mi piel o no quiero que me quede tampoco muy poco producto porque quiero que quede bien sellado toda esa imperfección y con mi sellador de infalible también mojo mi esponjita y empiezo a distribuir y hacer que selle mi maquillaje a toquecitos suaves chicas ya que tengo mi base toda colocada y mi piel pues ya más prolija más parejita lo que hago es peinar mi ceja con este cepillito bien peinada y de ahí me voy a este gel de el y agarro una pequeña cantidad no tan saturada el cepillo y empiezo a peinar mi ceja suavemente de adentro hacia afuera suave exactamente y como les digo sin saturar tanto el cepillito de producto y listo miren vean la diferencia ya nada más lo que hago es con la misma esponjita que me maquillé con lo que me basta solo trato como de limpiar lo que salió hacia afuera y vean la diferencia de mi ceja natural a la diferencia de la ceja que ya cepillé pues si es bastante y de nuevo hago lo mismo con el otro lado hacia afuera me pueden oír estos truquitos de maquillaje que he agarrado últimamente me han servido bastante porque como bueno ahí ya no tengo ya mucho tiempo como para estar este perfilando mi ceja estarla maquillando bien detalladamente entonces por eso hago esto y bien chicas vean así queda ya mi ceja yo que ya solo trato como de limpiar y es una forma super práctica y fácil porque ahorita pues ya no tengo el tiempo como para estar detallando pelito por pelito y eso y este producto hace magia chicas también he calado el de benefit me encanta también es super bueno pero obvio un poco más caro este es el mismo efecto y te dura igual y todo igual el mismo producto que el de benefit pero obvio en versión económica lo puedes encontrar en target walmart walgris yo lo conseguí en walgris así que bueno me la recomiendo de ahí paso a sellar mi piel con un polvo translúcido y su misma esponjita suavemente nada más paso así y a toquecitos de igual manera les digo esto es porque necesito hacer las cosas lo más rápido posible porque pues no tengo el tiempo suficiente como para estar detallando entonces busqué productos que me facilitaran mi maquillaje así que es lo que hago ahorita con esta misma esponjita yo no solía usar las esponjas que venían en los productos pero pues ahorita como les digo necesito cosas que me faciliten hacer mis cosas y que me ayuden también a ahorrar tiempo entonces sello mi párpado porque como bueno tengo un changuito un bizcochito que anda allí renegando a toda hora y bien chicas ya está sellado mi maquillaje ya de ahí paso a contornear con mi paleta de contornos esta de Iconic London es la que estoy usando ahorita últimamente contorneo con este a veces con el bronzer a veces con el puro contorneador hoy lo voy a hacer con el bronzer y vean la diferencia que le da a mi rostro ok como les digo he estado buscando productos que me faciliten la vida esta brocha lo ha hecho antes como ustedes pueden ver en mis videos anteriores yo lo que hacía era tener una brochita plana colocaba el contorneador y después con una más gordita lo difuminaba ahorita lo que hago es con esta misma hacer el mismo efecto la coloco así de este lado y coloca al hacer esto pues va colocando el producto y al yo bajar pues voy difuminando el producto o sea que con la misma brocha hago los dos pasos y me ahorro tiempo chicas es lo que quiero ahorrar lo más que pueda de tiempo con esta misma paleta coloco mi rubor que es este a lo sonrío y vean que cambio da a mi rostro con el contorno y con el rubor mi rostro se ve más vivo se ve más pues más bonito más como se puede decir como con más vida más luminosidad ahora con el mismo con la misma paleta de contornos voy a colocar lo que es este café en todo mi párpado hacia afuera solo agarro un poco con la pinta y coloco en medio hacia afuera y después arrastro lo que sobra hacia adentro y vean el cambio rapidísimo porque lo único que quiero es que mi párpado no se ve tan plano así que hago lo mismo como el otro lado no quiero crear color fuerte no quiero crear nada solo quiero darle como tono a mi párpado y que no se vea tan plano de ahí lo que voy a hacer con la misma brochita solo le doy una limpiante coloco el eliminador sin exceso el arquito de mi ceja y vean así colocando este eliminador de la paleta solo agarro un poco de luz igual de este lado en el arco de mi ceja y vean como abre la mirada y bien es todo lo que voy a hacer ahí después de esto ahora si voy a colocar mi eliminador pero voy a colocar este tag que me encanta usarlo de diario lo único que hago es colocar un poquito en mi dedo hago esto y lo coloco aquí así y lo difumino con mi mismo dedo nuevamente el otro lado igual vean como le da ese blue super natural a la piel ahora agarro un poquito más lo hago en el nariz suavecito hacia arriba también un toquecito coloco y difumino con el dedo que no tiene nada igual en mis labios coloco el resto voy ahora coloco en lo que es mi párpado móvil solo así un poco y voy a colocar solo un poquito de este otro iluminador que no está brillante en lo que es mi lagrimal y vean le da bastante este toquecito bastante chip a mi maquillaje ya nada más en chino pestaña y estoy usando este de Yol Need de Monstruo Epid me encanta este Rimmel ya solo limpio labios humecto labios con mi balsamito de E.L. y coloco un poquito de brillo óculos y finalizo con mi finalizador de infalible y listo y vean es un caos como no todos los días tengo tiempo de estilizarlo en la noche que me baño que hay veces que el gordito pues no está todavía dormido cuando me baño entonces tengo que salir igual bañándome rápido y lo que hago es solo cuando me salgo de bañar coloco mi crema esta que ya les había mostrado que la tengo en más grande este la coloco cuando me salgo de bañar y coloco mi turbante para que pues mi cabello seque y cuando mi cabello ya seque el exceso de agua hago una trenza como vieron que la traía lo más apretadita que la soporte y pues ya ahorita solo perdo mi cabello coloco más crema para aplacar esas greñitas y vean mi cabello que no se ve tan exageradamente grifito y pues ya lo puedes dejar así natural o le puedes poner un broche yo comúnmente aplico una diadema para algo más rapidito y pues se vea mi look como un poquito más sofisticadito con mis aretes típicos de diario y bien chicas ya está aquí mi look express para mamis desesperadas como yo que andamos todo el día haciendo todo así en joda un niño aquí en brazos y el otro pues también en joda checándolo de que la tarea que esto que aquello que coman que ay mil cosas chicas que seamos las mamás así que este es un look super express así no andamos tan brujas todo el día chicas espero les haya gustado si te gustó ya sabes por favor comparte con la como a druquis la tía la vecina la cuñada la hermana con quien tú crees que le pueda interesar hasta con la suegra chicas con quien tú crees que le pueda interesar este video y pues mil gracias por su apoyo y ya sabes también si te gustó y eres nueva por aquí no olvides darle a las gritas rojas que dicen suscribirse para que cada que comparta yo un videito pues estés aquí con nosotros en el chismorreo cursa la campanita para que tu te notifique y pues no te pierdas el chisme de cada videito que subimos y pues sería todo por el día de hoy chicas mil gracias por su apoyo mil gracias por estar aquí apoyando compartiendo besos bendiciones y nos vemos el próximo videito bye hasta la próxima